Música Dos países vecinos separados, pero también unidos por una reducida extensión de agua entre el mar Mediterráneo y el océano Atlántico, los únicos cuyas orillas están bañadas por ambos mares. Esta vecindad ha entrelazado su historia y su cultura, al punto de haber estado ambos varias veces a lo largo del tiempo bajo la misma influencia externa e incluso bajo un mismo gobierno. Desde la más remota antigüedad, los intercambios humanos y materiales han sido la tónica que ha regido el devenir de ambos lados del estrecho de Gibraltar, cuyas orillas son visibles en los días claros desde el otro lado. También fueron las tierras donde acababa el mundo antiguo, desde el cual se asomaba a lo maravilloso y a lo desconocido. A lo largo de distintos periodos, desde la prehistoria hasta los inicios de la Edad Moderna, esta exposición recorre una relación única, forjada por la vecindad y, en algunas ocasiones, también por las dificultades de comunicación entre ambas riberas. El mito del jardín de las espérides, que algunos autores clásicos situaban más allá de las columnas de Hércules, tuvo una larga perduración, señalando la naturaleza legendaria de aquellas tierras asomadas al Atlántico, ya en tierras peninsulares o norteafricanas, o en algunas de las Islas Canarias. Es una muestra de la creencia en un paraíso terrenal, localizado en el occidente del mundo antiguo. La imagen alegórica de los diferentes territorios del Imperio Romano, difundida principalmente a través de la iconografía monetal, tuvo también una larga repercusión, que perduraría hasta la Edad Moderna en Europa, portando siempre algún elemento simbólico de la naturaleza del territorio. En el caso de Hispania, estos símbolos fueron el olivo, el trigo y el conejo, y, en el caso de África, el elefante, el león y las espigas de cereal. La proximidad de las dos orillas del Mediterráneo favoreció los movimientos de las poblaciones humanas desde las primeras épocas de la prehistoria. La presencia de herramientas africanas, como los hendedores en la cultura material achelense de Europa del Sur, ilustra un posible intercambio tecnológico entre el norte de Marruecos y la península ibérica, durante el Paleolítico Antiguo, desde hace al menos 400.000 años. Hace 25.000 años, el Estrecho de Gibraltar redujo su anchura, debido a la regresión del nivel marino y la distancia entre África y Europa hasta poco más de 6 kilómetros. La aparición de islas, hoy sumergidas en medio del Estrecho, habría facilitado el cruce entre ambas orillas. El posible contacto entre las culturas ateriense norte de Marruecos y solutrense península ibérica queda ilustrado por la sorprendente semejanza que existe entre la industrialítica de sitios como la Cueva del El Alilla, de Tánger, y Cueva Ambrosio, en Almería. Presenta la exposición un conjunto de 335 piezas, prestadas a la mitad por diferentes instituciones marroquíes, que pertenecen a la Fundación Nacional de Museos del Reino de Marruecos, en concreto a los museos de Rabaz, Fez y Tetuán, y la otra mitad al Museo Arqueológico Nacional, además una pieza procedente de las colecciones del Museo del Prado. Esta selección representa la cultura material de las estructuras megalíticas que conforman el grupo de necrópolis de Curchena. Estas estructuras arquitectónicas modificaron un paisaje hasta entonces exclusivamente natural, sirviendo de referente identitario para las poblaciones que controlaban su territorio. El fenómeno del enterramiento colectivo también alcanza el norte de África. El hacha del Huez Acaraz es un trapecio alargado con el filo ligeramente curvo. El hacha de Bení Ednasen es de forma semicircular y filo recto, con una protuberancia para su enmangue. En el inicio de la Edad del Bronce, periodo calcolítico, aparece al sur de la península ibérica el vaso campaniforme, que se dispersa hasta el norte de Europa y norte de África. La presencia fenicia en las costas de la antigua Mauretania y de Hispania es revelada por las fuentes escritas, sin por ello iluminarnos sobre su amplitud y naturaleza. Estos escritos hablan de un primer momento de trueque mudo, entre los mercaderes orientales y los indígenas. Las terracotas aparecen en santuarios y tumbas de inhumación de la fase púnica de esta necrópolis. Se solían ubicar al fondo de la Cámara Mortuoria. Pueden representar a la difunta o a una divinidad protectora. La arqueología pone en relieve una fase de precolonización fenicia, seguida a partir del siglo IX al VIII a.C., por la creación de colonias en puntos de fácil acceso, situados en la desembocadura de ríos, en las penínsulas e islas cercanas al continente, cerca del origen de los productos codiciados por los colonizadores. Los productos más buscados por los fenicios fueron la cúrcura, pieles de animales, colmillos de elefantes y metales sobre todo. Esta esfinge constituía el paramento izquierdo de un trono votivo de mármol blanco. Tiene el cuerpo de un león apoyado en sus cuatro patas, alas de pájaro y la cabeza de una mujer. Los ushetti son las figuras que los egipcios de la antigüedad ofrecían a sus muertos para acompañarlos en sus viajes a la otra vida, donde servían de sirvientes. Estos huevos importados del norte de África tenían un significado mágico. Se usaban como recipientes para contener ocre, que representaba la sangre de la vida. El término Círculo del Estrecho designa una zona geográfica delimitada entre las costas del norte de África y el sur de la península ibérica. Estas ánforas de producción andaluza sirvieron para el comercio de salazones, habiendo sido posteriormente utilizadas como ajuares de tumbas en época púnica. La identificación de la primera llegada de los seres humanos a las Islas Canarias ha sido desde siempre uno de los principales interrogantes que los investigadores dedicados a su estudio se han afanado en responder. La cuestión no es sencilla y probablemente el poblamiento de cada isla no fue coetáneo ni siguió un patrón similar, dando lugar a diferencias culturales que se documentan tanto en el registro arqueológico de cada isla como en el mapa genético de su población actual. Dicha llegada se produjo desde las costas atlánticas africanas y las poblaciones que se asentaron en las islas pertenecían al grupo Bereber-Amazigh. Una característica llamativa de la Edad del Bronce en muchas regiones europeas y mediterráneas es el desarrollo de una estatuaria en piedra representando motivos antropomorfos asociados a objetos de prestigio social como armas o adornos. Las monedas constituyen una fuente fundamental para caracterizar lo que se ha venido en llamar el Círculo del Estrecho, un espacio geográfico con fuertes vínculos y relaciones históricas, económicas y culturales, en gran parte facilitadas por compartir un sustrato fenicio-púnico común, patente en la escritura e imágenes de sus monedas. Esta afinidad es particularmente evidente en el uso de un mismo lenguaje iconográfico, en la metrología y en los movimientos monetarios entre territorios. La ciudad más importante e influyente fue Gadir, Cádiz, cuyas emisiones se expandieron tanto por la península como por la costa africana. La antigua colonia fenicia acuñó moneda entre el siglo III y finales del siglo I a.C., exhibiendo orgullosa la imagen del dios Melcar, asimilado a Hércules, deidad a la que estaba consagrado su afamado y antiquísimo santuario, así como los atunes que estaban en la base de su poderío económico. La orfebrería es uno de los campos que adoptó cambios profundos a partir de la colonización fenicia de Occidente. Se impusieron piezas más pequeñas y articuladas, frente a las piezas grandes y macizas de la edad del bronce, además de adquirir nuevas técnicas decorativas, como la filigrana y el granulado, y un mayor empleo de la plata como soporte. Muchas piezas se remiten a un nuevo mundo de creencias, dando forma a un amplio abanico de amuletos y representaciones, protectoras con orígenes diversos. Como parte del mismo proceso, se impone paulatinamente una joyería de carácter más personal e individual frente al rol de representación social de las piezas de gran formato. Cuba II era un rey erudito impregnado de la cultura mediterránea, nacido en África, educado en Roma y casado con una princesa de cultura helenística, de nombre Cleopatra Selene, hija de Cleopatra VII y Marco Antonio, criada en Roma como él. La intervención romana, tanto en la península ibérica como en el norte de África, se produce en el mismo contexto de su pugna con Cartago, por el dominio del Mediterráneo Occidental, si bien con ritmos diferentes. Asegurado el dominio de buena parte de Hispania, a lo largo del siglo II a.C., será a lo largo de la primera mitad de la siguiente centuria, en el que ambos territorios se convierten en escenarios bélicos en el marco de las guerras civiles que desgarraron a la República Romana. Solo durante el Principado de Augusto, 27 a.C. a 14 d.C., se completará el proceso de conquista o asimilación y todo el territorio quedará sometido a la paz romana. Durante más de tres siglos, todas las tierras ribereñas a la cuenca del Mediterráneo se encontrarán bajo un mismo poder, con una misma ley y una misma moneda, se crearán ciudades y se desarrollará una cultura común que nos ha legado un increíble acervo monumental. Al final de este periodo, la adopción del cristianismo como religión oficial y única reforzará esta unidad, que sin embargo no podrá sobrevivir a las sucesivas crisis que acabarán disgregando la parte occidental del imperio. La colección de bronces del Marruecos antiguo sorprende por su número, su calidad y su diversidad. Cubre una larga historia desde la época fenicia hasta la llegada del Islam. Estos bronces constituyen obras de arte en forma de estatuas honoríficas, muebles, vajillas, equipos militares u objetos de vida cotidiana, que nos han llegado intactos o en estado fragmentario. Con el paso del tiempo, estos objetos han perdido gran parte de su brillo. Su apariencia actual es engañosa. Las condiciones de enterramiento y los fenómenos de corrosiones a los que están sometidos han alterado su tono original, a menudo dorado y brillante. Se trata en su mayoría de objetos de importación y no parecen evocar una tradición local. A juzgar por los datos de las investigaciones arqueológicas, los propietarios de estos bronces serían notables de las élites locales, entre las poblaciones urbanas, ricas y bien romanizadas. Esta estatuilla debía formar parte de un trofeo depositado en la Capilla de las Enseñas. Las órbitas, hoy vacías, se abren bajo cejas bien dibujadas y fuertemente arqueadas. Este eros es semejante a otra estatua descubierta en Rodas. Es posible que la pieza sea una réplica de un original helenístico. Dios del mar representado en una imponente majestad. Delfines y peces emergen de la barba y de los mechones de los cabellos retorcidos por el viento. Réplica romana realizada a partir de un modelo helenístico. El estilo y la buena calidad de la pieza permiten considerarla como una obra de importación. Se brinda con esta exposición poder contemplar en España obras capitales del patrimonio arqueológico de Marruecos, que pocas veces habían salido de su territorio y nunca antes se habían expuesto en nuestro país. Siendo el tema central el reconocimiento mutuo de los lazos de vecindad que unen a Marruecos y España a lo largo de la historia. Música 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 Música